y vamos a hablar de algo que nos gusta mucho a los bolivianos a la gran parte de los bolivianos como es el café ya el olor en el estudio es realmente increíble porque vamos a estar hablando de la producción de café en nuestro país para ello quiero darle la bienvenida a don germán pinedo que está con nosotros que él es parte de los productos amazónicos del beni que han llegado y que tenemos ya en nuestra mesa don germán un gusto tenerlo en la vía y ala bienvenido un gusto para mí desde dónde viene vengo desde la provincia bolivian ya departamento del beni municipio de san huelga todo el mundo con yucumo que lindo lugar no una maravilla de lugar un paraíso sin duda alguna alguna y nos da además este tipo de productos el café de esta zona es uno de los mejores no compitiendo con el de caranavi hay bueno mi el motivo de ahorita de de aquí de este lindo canal es hacer conocer de que nosotros como departamento del beni si tenemos café un café de altura que está a partir de kiki bay que es una central kiki y tenemos central cheral central pilón central las lomas central patitilajas donde tenemos un único café de altura que buenísima noticia don germán y desde cuándo usted comienza a trabajar con el café allá en el beni ah bueno hasta más de 20 años porque estoy productor a mi tiempo también soy técnico en agrónomo especialista en agroindustria y bueno la inquietud de la productores me dice germán porque no hacemos algo algo mejor ya no vendemos en granito vendemos ya los transformados y es justamente este es el granulo con el que antes trabajaban solamente ustedes vendían esto como todo productor así comenzaron agarramos pulsimos y vendemos y listo claro y cómo surgió el el cariño por el café me imagino que ahora un experto además como barista también se ha ido aprendiendo poco a poco sí y lo bueno que lo bueno que este café para poder exportar se hace una trazabilidad del café que quiere decir eso desde la de esta la de esta la semilla en campo de hasta la producción y cosecha por cosecha y exportación ya lo manejamos técnicamente y lo bueno que ya nos están pidiendo a nivel de eeuu europa ya está mandando ya café a eeuu y lo bueno la calidad del café es excelente si que que tiene que ver la calidad de la tierra la sombra y otros elementos para por ejemplo la calidad del café muy buena pregunta y buena inquietud porque el tema del café es importante está en relación de un café de altura con el tema del ecosistema de la altura donde se encuentra la planta la semilla que es importante la semilla de calidad está se conoce como arábiga está ahí justamente el catuí la iglesia castilla son cafés de calidad de palatabilidad se diría y estos cafés se hace captación a nivel mundial se ha llamado se hace un concurso se llama el café de excelencia o se llama actualmente ese café presidencial ese café tiene que tener propiedades como hacer organeléctricas que quiere decir una buena fragancia una buena textura no tiene el tema del sabor no entonces la palatabilidad del café y más que todo la calidad del producto es orgánico cero agroquímicos si eso estoy leyendo acá no dice mira el café de altura con calidad de exportación producido en un sistema agro forestal sostenible 100% orgánico cosechado y seleccionado a mano procesado en el verde oro a 4 mil 150 metros sobre el nivel del mar tostado y molido especialmente para extraer los aromas y sabores de este delicioso café que tiene el departamento de el veni qué características tiene por ejemplo este que tengo en la mano en este momento que dice grano geisha no el café geisha es un café delicado que es de calidad de fragancia lo que indica 4 mil metros es ese proceso que se hace aquí en la parte en la planta que tenemos en el alto porque la planta generalmente una buena planta de café de altura está desde los 800 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar o sea este café por ejemplo está a 1680 metros sobre el nivel del mar entonces hace de que este café la calidad supera al café colombiano porque es café de altura y es un café arábiga que es de calidad que es la calidad de esto justamente se se lleva al laboratorio y esto no tiene una tasa de excelencia del 85 que quiere decir eso que es un café de calidad en base a las propiedades o en eléptica del café que es un café de altura y es un café del veni yo se viene a hacer conocer que en el veni también tenemos el único café tenemos café porque uno cuando habla del veni habla mucho del cacao del chocolate y de otros productos no pero uno dice café café veniano entonces aquí está la muestra de que se tiene café no cuántas personas trabajan con usted don germán allá estamos en el lugar en el carla central tiene 80 pero aquí estamos más de 100 productores en el tema de producción de central cheral está con 50 productores en pilón está unos 50 productores en central paetití también tenemos otra cantidad como hacer 70 productores todos son productores orgánicos y lo bueno de este café es de calidad ahorita estamos viniendo a este pastilloso canal para hacer conocer la calidad de productos que tenemos en bolivia así también como decir el veni a ver voy a hacer una pausa en medio de la entrevista para decir la gente debe estar diciendo donde lo encuentro yo quiero probar el café veniano como es que se contactan con usted don germán bueno yo soy el que subió a nivel nacional vengo vengo a la paz voy a cochibama voy a santa cruz tenemos acá justamente se tenemos de contacto es el 725 para que la gente vaya a verlo y lo tenemos acá a ver vamos a ir viendo en estas dos presentaciones que tenemos en este está y ahí está el nombre incluso de don germán pinedo 725 53 623 725 ya está en pie de pantalla el número también para que usted pueda disfrutar de este maravilloso café acá tengo otras dos presentaciones el catuay y este otro que no tengo la certeza de cuáles es el catuay también también qué características tiene este catuay el café del catuay es igual a la viga aquí nos vamos al tema de esto hay primera y segunda esta es la primera es la segunda y más que todo tiene relación al precio un café de exportación no puede ser no puede ser digamos cuesta 10 20 pesos es un café que hace un proceso de selección claro entonces el café por ejemplo este vale para mercado nacional a 30 pesitos son 250 gramos y para la gente que se que le gusta probar también son 15 bolivianos que a la gente estamos gente que le encanta el café que también tenemos un este es en grano o es tostado esto está ahorita en grano grano no si por lo que veo aquí escuchamos porque ahora sí porque ahora la gente ya antes la gente era muy cómoda quería su cafecito en la taza bien destilado y demás ahora la gente le gusta desde desde moler el café se preguntará usted y el bueno la victoria porque germán hacen esto sí o sea un buen un buen consumidor del café en grano porque 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 este café se puede mantener así como está sellado ahorita tiene dos sellos una aquí arriba con la máquina yo que tiene otro cipro y después puedes abrirlo y cerrarlo cuando guste cuando usted hace no traje ahorita el molino usted muele la calidad del café se mantiene o sea excelente el aroma el olor no más a la brilla hasta ya se enamora del café y un buen café se toma sin azúcar sí claro que sí porque sabe un buen café sin azúcar es una cultura en colombia y llaman cultura cafetalera de colombia y justamente acá tenemos otro café que es igual de calidad solamente que el envase lo único que me dice por qué causa la diferencia el envase es de calidad es un trilaminado y aquí se puede hacer la válvula porque escapa el aroma entonces que se mantiene ese saldito y es también es igual económico pero es para el mercado para todos los consumidores a veces claro un precio más económico no con claro que con 15 bolivianos mire usted puede tener un café de calidad y café del departamento del beni yo voy a querer que me prepare algo vamos a pedir por favor la producción que nos traiga un poquito de agua hervida para que podamos probar este café delicioso que tiene el departamento del beni pero no solamente es café en el beni porque obviamente no podemos dejar de hablar de la esencia que tiene el departamento del beni y hablar de los chocolates del cacao también así como usted me pregunta germán acaso venía y chocolate me sí yo participé mucho feliz aquí que me invita ministerio de salud de la tierra ministerio de salud cultivo ministerio de comercio me dice que hermana pero acaso en el lugar hay digo mire este que no es no es importado solamente el lugar es un poquito de plátano y yo bueno estas son hojas de plátano plátano yo me tuve que imprimir eso porque estamos empezando y es un café de calidad es un café es un chocolate se llama negro amargo ya eso por hablar palmar de yucumas una mayoritas que vamos a olvidar y es un chocolate de orgánico y también tenemos aquí la miel aquí muchos me dicen pero germán acaso también hay miel y digo claro que si es mi miel nos llevamos esto a una maquinita que no tenemos hacemos llevamos la miel como aquí y nos transforman en esto el envasadito no para llevar en el bolsillo ahora me dice germán que tiene esa propiedad es más que energizante usted está cansado está cansadito digamos o está estresado fatigado tiene un sueño entonces es lo que le da energía 100% natural don germán 100% natural sí 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 por 100% porque todas las producciones que tenemos acá del ven es orgánico claro y es algo que demanda el mundo entero ahora productos orgánicos y qué mejor que tenerlo en el chocolate en el café en el cacao muchísimas gracias don germán estoy seguro que para eso de las 10 de la mañana ya voy a necesitar un par de estos para continuar con la edición informativa acá en aviallala vengase por acá guarita para que nos prestes y don germán nos vaya indicando y preparando porque queremos conocer gracias queremos sentir ese saborcito ahí sí sí y ahí vamos a ir yo voy a ser de barista no excelente cuánto hasta la mitad sí está bien está bien sí cómo debe ir preparado el agua tiene que estar en el momento que comienza a hervir o hay que esperar un poquito que baje la evolución la evolución del agua la que hay mucha gente que pone el café digamos y le pone el agua directamente que ha hervido que está todavía evolucionando para preparar que necesitamos un buen café un café bene va a hacer un vasito va a sacar un envase claro este o el rojo qué diferencia hay con el rojo es solamente el envase el color a ver si tenemos alguien podemos cortarlo acá no sé si aquí tenemos por cortarlo ahí está se abre por ejemplo ese es económico para mucha gente que quiere llevarse a la oficina son cinco bolivianos que es un café orgánico y es germán pero que hay que filtrar así le digo y si el aroma huela orgánico o sea es rico qué hacemos tenemos aquí justamente el lo echamos lo echamos algo que quiera para cuántas tazas más o menos usted calcula tranquilamente para 20 tazas un café tinto ahora mucho depende que tipo de consumo puede ser un café suave como un tecito medio tinto ya intermedio y un tinto aquí va a ser justamente me pregunto usted por qué es importante el agua el agua caliente para darle para sacar su calidad del café ya si me ayuda por favor lo pueden ocupar un poquito más con un buen barista un buen barista vamos eso es un poquito más échalo vamos a echar cafecito si esto puede darnos tranquilamente para 10 20 tazas dependiendo de la gente tranquilamente y este producto lo encuentra en cinco bolivianos usted al número que le hemos dado ahí está ahora echamos un filtro que es importante y lo que hacemos es lo siguiente ese es el procedimiento que se hace sas por favor si me colabora claro que sí vamos a sacar un buen estilado de café y para las personas que les encanta el café como yo soy amante del café vos me dices hermano tu café es muy rico muy aromático y muy delicioso y es el café que queremos reconocer a la población que el café del beni también es muy rico mucha gente me habla que solamente en carnavi tenemos usted debe escuchar eso sí 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 claro el café de carnavi que tiene mucha fama también a nivel internacional pero ahí carnavi está cerquita del beni pues también estamos cerquita del beni claro son vecinos entonces ahora me pregunto cómo es que llega al beni el café mucha gente que vive en yungas en coroico en carnavi sapecho a todo venir se van con su café a yucumo justamente por eso que le digo ahorita miren café tinto ese es un café tinto y tenemos un café que es suave tostado suave y esto da para muchas tazas y el aroma también se puede oler el color del destilado y es fuerte entonces ahora es tomar con una miel o con azúcar moreno fue una delicia y algo que queremos promocionar es que en el campo si tenemos un café en el beni y son gente también que han emigrado del campo del área atlénica que han emigrado al tema del que es la amazonía del beni y está diversificándose además don Germán la producción en el beni porque tenemos tanto territorio estamos hablando del departamento con la segunda extensión más grande de territorio que tenemos y por supuesto hay que ir aprovechando este tipo de posibilidades que nos da la tierra allá en el beni el beni yo diría que es la nueva Santa Cruz porque ahí da la soya, la ganadería viene del beni la soya, el maíz da todo o sea, el beni no tiene que envidiar a nadie es una tierra futura y la mayoría que somos, somos más envidios de La Paz a nivel de los nuevos departamentos al beni justamente se llama la zona intercultural porque hay de los nuevos departamentos que vivimos ahí y que hay, incluso hay gente bastante potosí y bien felices porque ahí tienen todo que comer y abunda lo que es la producción frutícola, ganadera, la flora de fauna, excelente Don Germán, usted se está dedicando a la producción de estos elementos, que más produce veo que también hay stevia esta también es stevia veniana veniana también eso ahora dicen, me dirán, donde es este veniana porque está en Granada y no es un lugar justamente en el lugar que se llama Kikibay es decir, se encuentra con la pasta hay unos cerdos eso justamente es un azúcar orgánico que mucha gente se huela y dice parece coca molida pero no probándolo sí, he probado es un azúcar orgánico sí, delicioso y esto realmente es verdadero porque cuando la planta, de la planta sacamos azúcar eso ya sufre una transformación química que sale en blanco claro, hemos visto que algunos dicen claro, stevia y la stevia es blanca pero dicen, porque esta es verde o porque es directamente del hoja ahora, justamente buena pregunta o sea, de la plantita que tenemos de la stevia lo cosechamos lo hacemos secar lo molemos lo tamizamos y sacamos esto que es purito o sea, para mucha gente que tiene problemas de diabetes que está mal que no le gusta azúcar, que le han prohibido el médico esto es lo mejor para la gente que quiera, lo mejor es este stevia orgánica y yo les recomiendo a todos los consumidores a nivel nacional e internacional que se ve este canal prestigioso que esto es lo mejor que tenemos claro que sí y la gente que quiera puede hacerle el pedido a usted también, ahí está el teléfono nuevamente en pantalla el 725-53626 las ventas que realiza Don Germán Pinedo del café, el chocolate, la miel, stevia y un sinfín de productos del departamento del BNI que nosotros queríamos, por supuesto, promocionar y generarle la posibilidad a usted de tener esta maravilla de productos 100% orgánicos que es lo más importante que tenemos, por supuesto y aquí, ¿quiere más agüita? agüita más podemos preparar un yuco de café, destilado tinto bueno, para probar para saber que tal es el café, tenemos que probarlo claro que sí yo estoy a la espera, si estoy contando los segundos don Germán falta la mariqueta del quesito sí, acá acompaña perfectamente a un delicioso café que tenemos y estamos trabajando en este momento la producción del cacao, me estaba explicando hay variedades también del cacao este me decía que es amargo es el chocolate amargo en barra justamente si lo podemos abrir a ver, lo abro sí, sin miedo, sácalo este es el chocolate ahí está ese es el chocolate negro amargo justamente orgánico sacamos directamente a la planta, cosechamos y lo hacemos, el proceso de la selección de la semilla de la... y lo podemos abrir, ábralo un poquito ahora me dirán, ¿por qué Germán pones plástico y pones tu casca de plátano? o sea, un poquito parece que... no entienden porque ese café, si lo ponen un poquito al sol se derita rápido, es orgánico sí, ya el calor de la mano está comenzando a... y lo que tenemos es la casca de este para decirle que es orgánico porque si lo sacamos esto se derita con el calor ya se derita ya entonces... ¿cómo se prepara este café, este chocolate por ejemplo? fácil, agarra usted su... su calderita o su ollita le pone agüita o leche también un pedazo de... mucho depende de lo que usted quiera, ¿no? para cuántas personas puede ser un pedazo, un cuarto de esto o la mitad y lo ponen con agüita ahí, sin hervir entonces lo hace, lo ponen a la hornilla y empieza a derretirse como si fuera mantequilla y ahí lo pone este azúcar o lo pone... claro, lo que usted quiera, ¿no? azúcar también molida yo siempre comiendo la morena, ¿no? claro entonces, esto es lo mejor ahora, este producto es hecho en el Beni como le dije, es en Palmar una región productora de chocolate y eso es lo mejor o sea, es lo... es un precio natural, un bruto, se diría así claro y ahí, ¿qué otras características hay de chocolate? hay dos tipos de chocolate, justamente ese chocolate que tengo acá es... voy a guardarlo y este chocolate es el chocolate con azúcar hay mucha gente que me llevan para la oficina me dicen, hermano, quiero uno para la oficina quiero comer, a veces me da hambre entonces, agarra eso con un pancito y una galeta consumen directamente o sea, es otro... o sea, en el marketing de agrícola tenemos que ir a satisfacer al cliente me dicen, hermano, quiero un chocolate sin azúcar excelente, tenemos aquí sin azúcar y quiero con azúcar entonces, este es un chocolate orgánico y toda esa... hasta la planta ya, pues allá o sea, en muchas meses acá se planta en el Benin hay que conocer el Benin yo los invito a todos televidentes de ese prestigioso canal vayan al Benin, a Yucumon pues que me diga, hermano, ¿dónde estás? pero veremos, veremos claro que sí, lo buscan y usted, bueno, usted se la pasa viajando mucho, me imagino sí, porque estamos en La Paz, estamos en Benin, estamos en Santa Cruz, en Cochebamba ¿los pedidos son directamente al teléfono o hay algún lugar donde usted deja productos, por ejemplo? directamente, me hace un llamado por WhatsApp y tiene el teléfono, me dice, hermano, queremos una entrega en Cochebamba entonces, vamos a Cochebamba y entregamos ah, ya a los grupos también, ya estamos participando fue muy pronto en la Facebook con nuestro café orgánico que queremos incentivar la producción y apoyar en la economía a la familia, a la pequeña productora veremos este cafecito muy rico a ver mire, mire, el cafecito es bien tinto sí, muy tinto ahora, muchos prefieren, aquí agüita podemos colcarlo, aquí hay sí, ahí colquenlo con esa agüita a su gusto, porque a veces no es bueno, un buen café, como decía, se toma sin azúcar sí pero la mala costumbre bueno, es azúcar claro, hay mucha gente que le gusta incluso con demasiada azúcar, ¿no? hay quienes conozco en la casa 5 o 6 de azúcar a una taza de café es un crimen pero no, aquí está así se debe tomar el café sin azúcar y recién destiladito realmente delicioso delicioso nada que envidiar a ningún café que he probado una delicia el café beniano don Germán, es un capísimo felicidades usted es experto en el barismo usted me está dando las primeras clases de barismo, ¿no? yo voy a comprarme ya mi moledorcita para tener en grano, directo molemos destilamos listo y un café delicioso don Germán, quiero agradecerle por habernos visitado nosotros presto siempre y con las puertas abiertas para mostrar la producción de nuestro país y qué mejor de pequeños productores que tenemos y con además tanta iniciativa y tan lindos productos 100% orgánicos en el tema del café estamos afiliados a lo que es Amproca Amproca, ¿qué quiere decir? Amproca quiere decir Asociación Nacional de Productores de Café ya entonces justamente estamos con el Regional Benin estamos trabajando con Amproca Nacional para que hagamos conocer para este lindo canal los productos que tenemos realmente de Benin yo agradezco realmente a este canal tan lindo a fin de hacer conocer lo que realmente tenemos y aquí les voy a hacer probar el cafecito para ver que está rico delicioso y como les digo aquí tenemos productos orgánicos nuestra miel que es del monte que es un estamos empezando de 100 con nuestros productos flor de jamaica sí, también tenemos moringa moringa también qué es la flor de jamaica para qué se utiliza ah, este este morado sí, medio rojito rojo, ¿no ves? este aquí está claro, ya me vi claro, y con eso se hace infusiones correcto ¿y para qué sirve? no sé, me han dicho que es muy bueno pero no sé exactamente para qué a ver usted que es el experto el tema de la flor de jamaica sirve para limpiar lo que es la vía urinaria es limpia los riñones y ahora se está utilizando además en muchos en los cafés usted va y le ofrecen té de flor de jamaica sí, la moringa también es un alimento que es una plantita que queda en el Benin y que se dice que es una planta milagrosa o que tiene una planta que tiene todas las propiedades de un alimento completo que quiere decir proteínas tiene ahí minerales tiene calorías ¿no? ¿y cómo los comercializa don Germán? igual que similar a esto también el agua en polvo también ya no lo traes ahorita lo hacen en polvo también y eso hay que consumirlo en un cucharito otra en hojita se parece mucho al orégano una cucharita para un litro de agua caliente y eso se toma como si fuera matecito se toma tranquilamente y eso le va a dar al tema del cansancio le va a dar fortaleza sí, he escuchado mucho la moringa la flor de jamaica entonces un sinfín de productos que usted tiene la posibilidad de adquirir en estos productos amazónicos del Benin con don Germán Pinedo 725-53-626 llámelo de inmediato porque ya están haciendo sus pedidos la gente esto que tiene acá va a desaparecer en minutos nada más y la gente estoy seguro que va a comenzar a llamarlo don Germán muchísimas gracias una vez más por favor la cámara de Aviala es suya para que pueda hacer la invitación para que la gente conozca el Benin y conozca sus productos también sí, justamente me han invitado para el día viernes sábado, domingo hay una feria aquí en la Baza Villaruel ya van a exponer productos y el productor al consumidor qué bueno la ventaja es que no se usen nos dicen Germán Casarito ¿le bajas pues? bueno le bajamos y siempre le damos ese día vamos a hacer pruebas a los consumidores para que vean la calidad de café que estamos dándole es un café tinto también tenemos un café de tostado suave para que la gente a veces le gusta un tostado americano tostado europeo tostado irlandés como lo llevamos aquí en nuestro país un tostado suave un tostado intermedio y un tostado tinto de sacado tengo tinto muchos me dicen Germán pero yo quiero un tinto no quiero suavito no quiero como un chocolate quiero esto y eso aquí está la calidad como se ve aquí tranquilamente le da este envase que hemos sacado ahorita este pequeño tranquilamente le da para varias tazas si con esto he preparado una tacita tranquila y mire ya me la estoy acabando delicioso don Germán muchísimas gracias y estaremos por supuesto al tanto de los lugares en los que está y también de continuar promocionando la próxima visita que le parece si nos trae flor de jamaica y moringa también tenemos castaña muy bien trato hecho entonces le parece gracias don Germán un gusto tenerlo en aviala y nosotros después de haber conocido estos productos 100% orgánicos 100% bolivianos vamos a hacer una pausa este la la la